¿Qué implicó la actividad actual en forma activa y en las situaciones ambientales? Un programa amplio, que se empieza, que convocó a 18 profesionales de la subsecretaría que trabajaron de forma conjunta. Fueron 37 actas, o sea, pero que fue la verdad, instalaciones grandes e instalaciones pequeñas. Y bueno, estuvo en el primer procedimiento, si bien yo colaboré en la coordinación, estuvo a cargo del director general, de Hidroca Bucos y Minas, de Minas y Hidroca Bucos, José Pérez, quien nos va a contar bien en detalle como formación. Muchas gracias. La tarea se desarrolla en consonancia con los ejes estratégicos que traen la nueva gestión, la gestión ambiental, y lo que hicimos fue armar cinco equipos, los cuales se alegran a distintos yacimientos, en este caso, de la empresa INGF, que son Cargamento Central, Taino Perrido, Escalante y Bellaventa. Esos cinco equipos se encargaron de relevar instalaciones en funcionamiento y también instalaciones inactivas o abandonadas. Bueno, como resultado de ese relevamiento que se hizo, se elaboraron actas de constatación, de disrupción algunas a la empresa. Se puede constatar, como por ejemplo en el caso de instalaciones como baterías, filetas de emergencia sin la red correspondiente, con la membrana de protección rota, con presencia de animales muertos en el interior. En el caso de relevamiento de pozos, pozos inactivos, que no tenían el abandono correspondiente. También, en muchos casos, con la boca de pozo socavada, totalmente desprovista, líneas de conducción, que son cañerías de 12 y 8, también descubiertas en cercanías de urbanizaciones. En el marco de esta estrategia, se iniciaron un arreglamento en todo el ejido municipal, que es nuestro abierto de aplicación, y ver las distintas situaciones con los pasivos ambientales.